Hey que me gustan mucho, tu eres Yusuf, con mi novio, estamos aquí con la X-Negro, después de mucho tiempo, y en el pasado gameplay, y en el primer gameplay, entonces, quise que me adivinara a Goku, me adivinara a Goku, quise que me adivinara a Naruto, me adivinara a Naruto, pero donde fallo fue en Cesar Franco, ahora quiero que me adivinara a Pikachu, y otro demás que ya, me adivinara a Pikachu, pero no es que es una chica, no, no es una chica, Coco es un hombre, si el personaje es real, probablemente, hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que no, si el personaje es bueno, sí, más bueno que el pan, si el personaje es hecho contra el mal, probablemente, si el personaje está en la Biblia, y la personal Biblia, no, bueno, los segundos cristianos dicen que sí, que significa mejor a Dios, o mil veces mayor a Dios, no, 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 no es que el personaje no significa eso, ¿Su personaje es una serie de televisión? Ah, pincho que negro, mamón ¿Su personaje es de la serie The Walking Dead? No Oh, sí ¿Su personaje es de Estados Unidos? No, es japonés Ay, pendejo, no lo sé Ahora lo voy a corregir ¿Su personaje es de Estados Unidos? No Es japonés ¿Su personaje es de una serie japonesa? Madre mía, hijo de puta ¿Su personaje aparece en la serie Dragon Ball? No, jajajaja X de cada uno ¿Su personaje utiliza ropa? No Ah, hijo de puta ¿Su personaje es un Pokémon? Pues así ¿Su personaje ¿Es del juego de Indie? ¿Un Dar? ¿Un Dar Tele? ¿Un Dar Tele? No, no, ¿por qué no? ¿Su personaje ha aparecido en uno de los capítulos de la serie Friends? No ¿Su personaje Se estafó a alguien? No El personaje es bueno ¿Puede producir electricidad? Sí ¿Su personaje es el mejor amigo del protagonista? Sí Aunque programes Ya sea serena Ya sea serena Ya que Es un personaje que trabaja No ¿Su personaje es el hermano de Peter Pan ese güey? ¿Personaje de música electrónica? No ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Bueno Voy a quitar aquí la cara de Pikachu Porque capaz de que el YouTube me marca copyright Pero así Que pueden decir que dice Pienso en Pikachu de Pokémon ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ah 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 Ahora Ah Otra 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 Y ahora ¿Quién? Ah Una En Esa no es la acopada de Digimon De Digimon Esa no es la acopada de Katekyo Hitman Reward Su personaje es una chica No Su personaje es hombre Aunque no va para el caso Su personaje es realmente No Su personaje es japonés Hijo de puta Su personaje aparece en Dragon Ball No Su personaje tiene pelo negro No Su cabello es Gris Café Su personaje Obviamente que utiliza ropa Su personaje es rubio No Su personaje va a la escuela Sí Va a la secundaria De Nami Mori Su personaje tiene pelo castaño Hijo de puta Su personaje tiene una hermana No Hijo único Su personaje hace combates Sí Contra Samsung Contra los Varian Su personaje es un demonio No Ah ¿Qué dices? Es Rin, ¿verdad? No, Rin Tuna Su personaje tiene un hornito rinco De mascota No Su personaje vive en un pueblo Ciudad con mar Guión, ciudad con mar No No Nami Mori No tiene mar Su personaje ha desempeñado un papel En la ¡Hijo de puta! En la mafia Machito bastardo Su personaje ha desempeñado un papel En la mafia Y así Hijo de puta madre ¡Mira! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Aquí está! No No Así rápido la imagen Es que miren Aquí está Shinoyoshi Tsunasawada Hitman Reborn ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ya se la voy a complicar Ya se la voy a complicar En la misma serie de Katekyo Hitman Reborn Existe Su caja Armas Les voy a despojar Pero existe su caja Armas Su mascota de la caja Se llama Natsu Y en la serie de Fairy Tail Hay otro que se llama Natsu Entonces estoy pensando yo No, pero eso No, pero eso Me lo voy a ir ¡Hijo de puta! Tengo que pensar Tengo que pensar Tengo que pensar Tengo que pensar Ya sé No lo estoy pensando mucho tiempo Pero ya sé Voy a ver La divina Al caballo Ajá El caballo de Minecraft ¿Por qué? Porque yo lo No Los caballeros son mujeres Son de una fruta De esos güeyes Su personaje existió realmente Probablemente Porque pues existen En la vida real Minecraft Su personaje tiene Una apariencia animal Sí Hijo de puta Su personaje Es de juego Final Yat Freddy No Su personaje habla No A ver Si me lo adivina A ver Si me lo adivina Puta Su personaje Es verde No No Es un caballo Es un caballo Normal Su personaje Es un perro No Su personaje Es un video De Mario Kart No Su personaje Desplaza Se desplaza en cuatro platas Se desplaza en cuatro patas Que soy estúpido Si Si Su personaje es un caballo Hijo de puta Su personaje Hijo No Starcraft No 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 Su personaje Tiene pelo negro Probablemente Por ahí Varios colores Negro Café Gris Blanco Chuck Norris Vómito Si Viven en una granja Probablemente Porque si Tienes la granja Pues viven en una granja Si no es la granja Pues no viven en una granja Su personaje es cuadrado Tu bastardo Ya me lo está adivinando Si Su personaje tiene Padre Un Un padre Inventor No No Su personaje es marrón Probablemente Yo sé que varía los colores Pienso en ¡Ah! Hijo de Hijo de tu triste madre Caballo de Minecraft A ver ¡Ah! ¡Ah! Hijo de tu bastardo Adivinó Adivinó ¡Ah! ¡Ah! Ya sé Ya sé Creo que ya sé Ya sé El que va a ser la clave O sea Estoy pensando en Dan Kuzo Dan Kuzo Del anime de Bakugan Yo pretendía que es una chica No Dan es un hombre Macho Pecho peludo Pero no existió Realmente no Este güey Si no existió Vamos 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 Hijo de puta Si es una serie japonesa Pues no se parece una serie Dragon Ball No Pero por ejemplo Tiene pelo negro A ver No Como ven a su cabello Probablemente No De esas No tiene Blanco No tiene pelo Blanco No Pero no es que va a la escuela Probablemente Porque En la de Battle Brawler Se ve que va a la escuela En la de New West Royale Nunca se ve que va a la escuela Pero se ve Como sale En cada Se ve que En cada temporada El güey sale de la escuela Mierda Se trabó Pero Lo pego Minecraft Ya Si Ah Ah ya Se ve que va a la escuela Probablemente Pero no Se ve que no es que usa cartas Hijo de puta Se usa cartas Cartas poder Cartas por tal Se ve que vive con sus abuelos O uno de ellos No Se ve que vive con un anciano No Vive con su madre Y su padre Su personaje Tiene compañeros de cuarto No Más que Drago Pero no se considera Un compañero Se considera amigo Pero no es que está enamorada De él La O De él O la protagonista Probablemente Porque pues Está enamorado De Runo Y Runo De él Y así Nunca se cogieron En la serie Pero Probablemente Su personaje Luce contra el mal Si Emilia Su personaje Juega Lluvio No Su personaje Hijo de puta Llega un traje rojo Si Su personaje Es de Hijo de puta Su personaje Es de Iba 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 No No Ni me adivinas a Dan No Ni me adivinas a Dan Si No Su personaje Es de magia No Hijo de puta Maldito bastardo Un adivino Aquí está Dan Bakugan Hijo de puta Ah no No es café Aquí se ve Es este Es café Supero Hijo de puta Bueno La última Si Es que Maldito bastardo Hijo de puta Ay pendejo Lo que hicieron Disfug Me adivino a Dan Me adivino a Dan Carajo No Ah ya se Voy a ir sin adivina Jesus No es una mujer No Jesus no es una mujer Jesús Dame tu poder Jesucristo Dame tu poder Carajo Es real Si Es más real Que la leche Según Según Los ateos Estos hijos Dicen que no Pero yo digo Que si Yo lo digo Es porque No se Yo dicen Es mexicano Bueno Es así Dicen que era Virgen de Hugo París Aquí Apareció en México Otros dicen que No 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 Bien Supersona que es famoso Eres a YouTube No Jesús Es famoso Por el solo Supersona que es famoso Sí Más famoso que la leche Supersona que es un cantante No Jesús Cantas Oh Ah chido Supersona que es algún deporte Profesionalmente Jesús Has deporte Profesionalmente Eh, no Ok, ay, mierda Shit, shit, qué pedo, no Qué pedo, ah, qué Qué carajo es No El personaje es un actor Jesús, actúas Qué porza ni mi nombre Ah, chido, no Es que, es que, qué, qué le pasa a mí No, no Qué, qué mierdas, qué mierdas No, no 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 Es un actor, no, su personaje Falleció Pues la Biblia Y acá dicen que Este, murió y resultó El tercer día Qué que decir El número adiviné, hijo de puta Su personaje No lo sé Su personaje aparece en la Biblia Hijo de puta, ya me lo adivinó Sí Su personaje ha restado alguna vez Hijo de Es que ya, ya Voy a morir Voy a Voy a volver chango Jesús Prácticamente me lo adivinó Porque yo le dije Jesús Y me dijo No, Jesús Medinacil Medinacil Perdón Medinacil Así que lo vamos a dejar en un empate Al final Fue empate Porque Él le adivinó Que a Jesús Yo me refería Al Jesús Chido De toda vez Todo Todo ¿Sabe? Pues Es que no sé Pero vamos a dejar en un empate Vamos a dejar en un empate Ya Denle like si les gustó Suscríbanse Comenten Compartan Sucesos Se dan acá A la descripción Y denle like si quieren Que aquí Nero Y yo Nos volvemos a enfrentar Adiós